Hoy aquí está la madre de mi salvador La madre que nos quiere a todos sin mirar color Con su manto nos protege y nos da calor Con su manto nos protege y nos da calor Porque tú devuelves la tranquilidad Devuelves la felicidad Devuelves la fidelidad al hogar Rosa mística, la madre de mi salvador La madre de vida y amor La madre que nos quiere a todos sin mirar color Hoy aquí está la madre que pide oración La madre que si la aceptamos nos dará su amor Se queda como sentinela en toda ocasión Porque tú devuelves la tranquilidad Devuelves la felicidad Devuelves la fidelidad al hogar Rosa mística, la madre de mi salvador La madre de vida y amor La madre que nos quiere a todos sin mirar color Rosa mística, la madre de mi salvador Rosa mística, la madre de mi salvador La madre que nos quiere a todos sin mirar color Rosa mística, la madre de mi salvador La madre de vida y amor La madre que nos quiere a todos sin mirar color Rosa mística, la madre de mi salvador 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 Rosa mística, la madre de mi salvador